dimensiones del producto calibre máximo de cable 16 milímetros calibre de control 2,5 ostras y esto qué es esto energía de la red línea neutro 220 tiene aquí también l1 más l2 bifásica sin neutro uy qué bueno qué bueno sí sí vamos a seguir leyendo que siempre es muy importante leer modelo bat 80 amperios 80 amperios madre mía qué más poder por aquí potencia nominal 8 kilovatios en red de 110 voltios y 16 kilovatios en 230 voltios ostras pero de qué es de qué estamos hablando qué aparato es este bueno 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 queréis saber qué aparato es pues no os perdéis este vídeo dentro dentro muy buenas a todos y bienvenidos otra vez al canal de tecnotronic en este vídeo de hoy os traigo un aparatito muy interesante curiosos hoy sé vamos a ello fijaros lo que es un ats o automatic transfer switch o en en castellano un interruptor de transferencia automático y encima es smart tiene una aplicación para poder controlarlo vamos a verlo porque con este aparatito nos podremos ahorrar en nuestra instalación solar mucho mucho dinerito a la hora de la factura de la luz vamos a ello fijaros qué aparatito me ha llegado por aquí aquí lo podéis ver no a smart automatic transfer switch ats bueno la verdad que está muy muy bien tiene es muy simple este aparatito pero hay que probarlo y testearlo fijaros tiene aquí la entrada de red pública estos dos bornes son la salida a nuestra vivienda trae unos terminales ahí con un para un destornillador de triángulo de estrella quiero decir de triángulo en que estaré pensando yo en fin bueno y luego tiene aquí el inversor digamos red eléctrica salida de nuestra vivienda e inversor y luego tiene aquí un par de bornitas las cuales necesitas saber el voltaje en el que se encuentra nuestra batería para entrar o salir porque es configurable sí sí configurable aquí tiene un par de bornitas que aquí se meten dos hilitos y el aparatito tiene en cuenta el voltaje de nuestra batería para que la línea eléctrica entre o entre nuestro inversor fijaros por aquí qué conexiones tiene las conexiones que entra como os he dicho antes un cable de 16 milímetros genial no y más que suficiente para una vivienda o para una vivienda unifamiliar que pueda tener más consumo 16 kilovatios fenómeno bueno y luego por detrás tiene tiene aquí arriba un interruptor de on off y luego tiene un disipador si se calienta mucho en exceso porque está trabajando con muchos vatios de potencia pues un disipador que viene genial para enfriar nuestro aparatito venga nos vamos a marchar a la terraza donde tengo toda la instalación solar y vamos a hacer una instalación vamos a poner por ejemplo pues nada enchufarlo para hacer unas pruebas vamos a enchufarlo a 220 la línea vamos a poner una carga que se trata de una bombilla una bombilla para hacer digamos la salida de instalación a nuestra vivienda y aquí vamos a conectar nuestro inversor de 24 voltios y aquí nuestra batería vamos para allí y lo vemos bueno chavales me venía aquí a la terraza porque aquí en la terraza es donde tengo mi inversor de corriente de corriente continua corriente alterna y entonces qué mejor lugar para probarlo porque aquí tengo ya os digo corriente de inversor y corriente de la vivienda entonces voy a proceder a hacer una prueba no y es la siguiente mostraros que aquí le he puesto un enchufe para conectar 220 voltios a la entrada public power vale entonces mirad por aquí ya le he metido dos hilitos que van directamente hasta el inversor de 220 voltios y aquí en este conector repuesto un x 360 para meterle el voltaje de nuestra batería vale en el momento que nosotros le metemos 220 voltios bueno os quiero enseñar y mostrar aquí tenemos el tester que aquí no hay ningún voltaje ahora mismo es más nos marca continuidad en el en el inversor y aquí tampoco tenemos nada de acuerdo vale vamos a enchufarlo a 220 voltios por cierto aquí no sé si os podéis fijar he puesto una bombilla la bombilla que vamos a enchufar aquí que esta va a ser nuestra bombilla como si fuese la carga de nuestra vivienda que ponemos aquí en el output vale la agarramos y nosotros ahora mismo vamos a meterle 220 voltios en esta regleta tengo 220 voltios le metemos y mirar lo que pasa automáticamente nuestra bombilla se nos pone en marcha que quiere decir quiere decir que este aparato si nosotros nos quedamos sin luz de nuestra batería automáticamente entra y se queda digamos en conmutación fija con nuestra red eléctrica que nos viene fuera de nuestra casa es decir si tenemos un problema en la avería no nos va a dejar funcionar perfectamente nuestra vivienda con la red pública venga por otra parte yo está probando coges el aparato te pones a probarlo te pones a toquetear y dices bueno ya tengo 220 de entrada y tengo 220 salida que me está dando la bombilla porque narices nos enciende a vale que tiene aquí un interruptor 1001 le damos si no se enciende que narices pasa que es lo que pasa lo voy a comentar este aparato para manejarlo lo que necesita es voltaje de nuestra batería quiere decir que sí o sí detecta voltaje de la batería porque si no no se va a encender de acuerdo venga en este caso yo no tengo la batería no la tengo preparada y para hacer pruebas lo mejor es tener una fuente de alimentación que va a hacer de batería entonces la fuente de alimentación la voy a enchufar también a 220 voltios nos va a hacer de batería porque así por regular subir el voltaje y bajar el voltaje enciendo fuente de alimentación la voy a poner así para que podamos verla todos fijaros yo tengo ahora mismo o bueno una 25 con 30 voltios tengo estos adaptadores aquí fijaros que adaptadores más chulos tengo aquí para mi fuente de alimentación yo ahora mismo cojo el positivo le meto en este pincho y el negativo le meten este otro pincho y fijaros qué multitud de conectores que puedo utilizar con la fuente de alimentación una auténtica burrada venga lo que vamos x 360 buscamos el x 360 que lo tengo aquí y le metemos fijaros le meto bueno qué pasa esa fuente de alimentación tiene un interruptor de salida de un pulsador fijaros le voy a pulsar aquí en salida en el momento que pulsamos salida de corriente de nuestra batería ya se nos pone el led a funcionar y nos indica que está funcionando con red eléctrica ya lo podéis ver la bombilla la bombilla no se ha apagado en ningún momento vale es sencillito de acuerdo vale entonces ahora qué vamos a hacer pues lo que vamos a hacer es empezar a toquetear los botones no como yo siempre muchas veces me pongo a toquetear los botones incluso antes de leer las instrucciones si yo creo que mucha gente lo hacemos así y luego ya nos ponemos a leer las instrucciones en fin bueno mirar es muy simple este aparatito la verdad no tiene mucho mucho misterio y muy intuitivo de manejar si le damos aquí nos cambia a nuestro voltaje de la batería ahí lo podéis ver como ahora mismo la batería es la que está alimentando debería de lucir la bombilla no sé por qué no luce como podéis observar nos ha cambiado el voltaje a la batería nos da señal la batería nos da una señal entonces vale nos dice que está 25 con 3 bueno aquí nos marca 25 con 4 pero nuestra bombilla se ha apagado hemos dejado nuestra vivienda sin sin energía porque tenemos el inversor apagado muchachos hay que encenderlo encendemos el inversor y al encender el inversor se enciende nuestra bombilla y la flecha nos manda que por dentro llegamos del canal de la canalización ya tenemos corriente corriente de nuestra batería de nuestro inversor a nuestra vivienda para el consumo vale mirar muy facilito para configurarlo pulsando donde aquí en el medio nos va a marcar lv sv doble voltaje mínimo de batería volvemos a presionar y voltaje máximo de la batería en el voltaje máximo lo que le estamos diciendo es que cuando llegue a 27 voltios haga la conmutación y nos entre la energía de nuestro inversor de nuestra batería cuando llegue a 22 voltios lo que va a hacer es conmutar y entrar solamente la línea pública de energía o sea lo podemos configurar a través de la pantalla lcd os vamos a poner el caso no os voy a enseñar vale chavales fijaros tenemos la tensión de la red pública que está alimentando pues nuestra instalación no venga entonces ahora mismo vamos a subir el voltaje de nuestra batería a más de 27 voltios y debería de entrar la batería a funcionar debería hacer una conmutación ya ahí va no la hace porque no la hace mira vais a ver vamos a bajar el voltaje de nuestra batería a un voltaje medio no más o menos entonces lo que tenemos que hacer para decirle que nuestra batería está disponible es darle aquí y nos tiene que aparecer este símbolo lo veis no dc hace esto significa que nuestra batería está ya disponible a la espera de detectar ese voltaje para poder suministrarnos la energía del inversor vale ahora sí vamos a subir el voltaje de nuestra batería porque se está cargando con los días de sol se está cargando fijaros 20 me voy a callar para que escuchéis el sonido ya habéis visto no como ha subido por encima de 27 voltios y nos ha entrado directamente la energía de nuestro inversor que lo tenemos ahora mismo en 225 voltios y la el voltaje de la red es 216 voltios bueno la bombilla pues bueno ya podéis ver que consume tiene un consumo bastante ridículo no lo que es una bombilla pero bueno para hacerles los pecos las pruebas y mostraros cómo funciona creo que es más que suficiente vaya vamos a probarlo ahora bajando la batería no llevamos utilizando nuestra batería con nuestro inversor durante varios días en nuestra vivienda y pues se nos va se nos va agotando la batería cuando baje por debajo de 22 voltios fijaros que nos va a entrar la red eléctrica ahí lo tenéis como ha conmutado rápidamente prácticamente ni se aprecia lo que es la conmutación de la red eléctrica a la red del inversor vamos a hacerlo más rápido para que veáis 22 21 voltios no subimos bajamos y apenas mete ruido ya habéis podido observar apenas mete ruido también tiene aplicación vamos a ver la aplicación un poquito bueno mirar chicos nos descargamos la aplicación de moes aquí la podéis ver vale está en la play store y tenéis un código qr en las instrucciones de nuestro aparato accedemos a la aplicación es muy sencilla la verdad está utilizando un poquito y es muy sencillita automatic transfer switch le damos accede a nuestro aparato y pues bueno es muy simple no tiene nada aquí nos marca el tensión de la red tensión del inversor y tensión de la batería lo que podemos hacer a través de esta aplicación es remotamente transferir la energía a nuestra batería oa nuestra red pública vale fijaros yo lo voy a hacer ahora mismo porque aquí nos pone pues potencia de red automático o fuente de alimentación no tenga yo le doy modo automático vale en modo automático pues no pasa nada ahora mismo porque pues ya sabéis por qué no porque estamos a 21 con 7 voltios si subiríamos por encima de 27 se cambia habéis escuchado no el cambio que nos ha hecho vale pues ahora mismo bueno debería de marcarnos en la aplicación si la actualizamos me imagino que nos saldría que está el modo al modo automático no nos va a marcar dónde está nos va a marcar directamente vale fuente alimentación ya estamos potencia la red le voy a dar se nos cambia potencia de red fuente alimentación esto es la batería modo automático se queda la batería porque tenemos bastante voltaje de batería entendido bueno pues lo veo bastante bien porque de forma remota pues podremos acceder a a lo que viene siendo nuestro ats bueno bueno chaval antes espero que os haya gustado el vídeo explicativo del funcionamiento de este ats automatic transfer switch si os ha gustado el vídeo explicativo me dejáis un like suscribiros a mi canal por aquí debajo y cualquier duda consulta o sugerencia no olvidéis que estoy en telegram en el grupo de todo baterías nos vemos en un próximo vídeo bueno por cierto deciros que lo voy a instalar en mi vivienda y luego a ir probando y si no cumple lo dejaré en la descripción si funciona no diré ni mu diré que ha funcionado como si fuera nuevo ahora